Lo que fue un paisaje de montaña con un cielo azul y árboles verdes llenos de vida en la comunidad de Pasopanal, en Jico, Veracruz, en tan solo algunos días se convirtió en un panorama cenizo y calcino. Triste es el cerro, si lo estábamos viendo bien, verde que estaba la vegetación, ahorita ya lo estamos viendo seco, todo quemado. Una enorme columna de fuego y humo se elevó por el cielo por al menos 13 días, en donde los primeros en luchar contra el siniestro, a pesar del miedo y el peligro, fueron los propios pobladores. Por su parte, el personal de protección civil de Jico intervino por tierra. Para apoyar en el combate a los brigadistas voluntarios. Pues se subió todo, pues parte de herramienta, lo que es pala, lo que es pico, lo que son asadones, para poder brindarle el apoyo a la misma ciudadanía, a los mismos voluntarios. Pasopanal es solo un ejemplo del grave problema que atraviesa el Estado durante la temporada de incendios, en donde de acuerdo con los reportes oficiales, en Veracruz suman 145, con una afectación de 7.400 hectáreas. Por fortuna, la sociedad ha volcado su atención a esta problemática y ha buscado la manera de ayudar, llevando víveres y acudiendo con especialistas por si se requiere atender algún combatiente. Bueno, nos contamos un par de amigos, nos organizamos y preguntamos todo lo que era necesario traerlo acá principalmente, que eran artículos no pedecederos, agua principalmente y también lo que es ropa. Trajimos todo lo básico de primer nivel, trajimos antibióticos, equipos para curaciones, trajimos todo el material para poder suturar, para poder anestesiar y que la persona podía llegar a tener un tratamiento. La batalla contra los incendios forestales es incansable. Voluntarios, brigadistas, personal especializado en combate, aeronaves y sociedad civil, todos son partícipes de esta, para tratar de salvaguardar los pulmones de nuestro país. Para Meganoticias, Irving Mavill.